Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Te gustaría tener ideas de negocio? En este video te compartiré algunos consejos para hacerlo. Para emprender un negocio se requiere de disciplina, constancia, creatividad e innovación. Infortunadamente no todos tienen la capacidad para desarrollar correctamente un emprendimiento. Son muchos los factores que pueden motivar a alguien a emprender, que van desde obtener libertad financiera, ser su propio jefe o tener fe en sus ideas. Sin embargo, tomar la decisión de emprender no es algo que se deba ejecutar por impulso. Tampoco debe de tomarse a la ligera porque cualquier error podría llevarte al fracaso. Existen algunos aspectos importantes que debes complementar en conjunto con tus ideas con el fin de poder identificar las oportunidades de negocio. Algunas de ellas son Por otro lado, existen clientes que sienten que la solución a sus problemas o cubrir sus necesidades resulta demasiado exagerado y, por lo tanto, costoso. Entonces, tu papel como emprendedor es poder satisfacer sus necesidades con toda plenitud, Pero poniendo un costo aceptable a tu servicio o producto, o al menos flexible. Elabora una lista de productos y o servicios que podrían ser mejorados y se encuentran a la venta. No solo te enfoques en tu criterio, obtén información de terceros, realiza encuestas o estudios de mercado para obtener mejores resultados, más objetivos. Es difícil emprender con una nueva idea. Para evitar eso, podrías tomar una idea existente y transformarla en algo innovador que satisfaga de mejor forma las necesidades del cliente. Busca las frustraciones de las personas. No solo debes basarte en las necesidades de la gente, sino también analiza las frustraciones. Tal vez allí se encuentra la mejor idea para iniciar tu emprendimiento. Podrías preguntarle a las personas cercanas a tu domicilio, escuela o trabajo, ¿Qué productos y o servicios les gustaría encontrar alrededor? ¿Qué te molesta no tener cerca? Por ejemplo, hay gente que les incomoda que no haya una papelería cerca o que no exista una cafetería. Sin lugar a dudas, no son necesidades, pero sí son deseos frustrados. No olvides las nuevas tecnologías. Los avances tecnológicos están en constante crecimiento y actualización. Además, forman parte de la vida diaria de las personas. Un ejemplo de ello son los smartphones y las computadoras, que han llegado a campos médicos, educativos y de negocios. Podría parecer que ya todo está cubierto. Sin embargo, aún existen muchos aspectos que pueden ser mejorados. Intenta imaginar una necesidad, por muy básica que parezca, y piensa en cómo puedes satisfacerla mediante el uso de la tecnología. Considera las leyes. No olvides que todas las ideas que desees materializar deben adecuarse a las normas de la ciudad o país donde deseas emprender. No importa qué tan buena sea tu idea de negocio, si no cumples con las leyes del país, no podrás desarrollarla allí. Elimina las barreras tradicionales. Hay momentos en los que nuestro cerebro se satura de muchas ideas, pero cuando observamos que no resultan ser muy viables en el presente, perdemos el interés en ellas. La realidad es que debemos preguntarnos si es posible ejecutarla de otra forma. Analiza. ¿De qué otra forma puedes llevar a cabo esa idea de negocio? ¿Existe otra solución para ese problema? Modela los negocios que funcionan en otros países. Existen millones de negocios lucrativos e innovadores en todas partes del mundo que probablemente jamás habrías imaginado su existencia. Por ese motivo debes de investigar y elaborar una lista con las ideas que más te atraigan y consideres ideales para emprender en tu ciudad. Existen muchas ideas de negocio que podrían ser un verdadero éxito. Esas son algunas de las formas para tener ideas de negocio e identificar las mejores oportunidades para iniciar tu emprendimiento. Además, son una forma de encontrar ideas correctas antes de materializarlas. ¿Conoces otras estrategias para tener ideas de negocio? Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción encontrarás un enlace al artículo. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Compártelo. Suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.